Buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, vamos a dar comienzo a esta sesión, que es, como sabéis, un concierto didáctico por Playmodes, por los compañeros Santi Vilanova y Eloy Maduel, que están justo detrás de esa pancarta blanca que veis ahí y tal. Por favor, para organizarnos un poco y para que sea más fácil y factible para el desarrollo del concierto, bueno, os recomendamos que si tenéis casco que se va a escuchar bastante mejor y también que desactivéis el audio y el vídeo. Eloy y Santi nos van a dar paso en algún momento para hacer todas las preguntas que queráis, también podéis ir utilizando el chat, está abierto y estamos pendientes para ello. Y bueno, sabéis que Sonograf es un proyecto que arrancó en la Comunidad Valenciana hace ya dos cursos y que, bueno, está recibiendo muchos reconocimientos y muchos incluso menciones y premios en el que se pone en valor pues el gran trabajo que es y que nos van a contar ahora estupendamente. Así que no me he presentado, yo soy Pedro Jiménez, del nuevo coordinador de Planea y somos los encargados de poner en marcha estos cursos de verano 2024, así que como lo estamos dedicando al sonido, a la escucha y a todo lo que tiene que ver con el arte experimental y sonoro, nos parecía como muy relevante y muy interesante poder contar con Eloy y con Santi para que nos cuenten cómo va funcionando. Así que le doy paso, seguirán entrando personas supongo a la reunión, pero bueno, la estamos grabando, así que luego se publicará todo completo para aquellas personas que también quieran verlo. Así que Eloy y Santi ya estáis por ahí. Todo vuestro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Lo primero, agradecer a Planea porque en su momento apoyó el proyecto de desarrollo del sonógrafo. Nosotros ya hace un tiempo que venimos trabajando esta idea de la sonificación de la imagen. Ahora veréis qué es lo que significa y cómo eso se cristaliza en el sonógrafo. Y bueno, la idea hoy es explicar un poco qué es el sonógrafo, cómo funciona, cómo podéis hacer vosotros un sonógrafo vosotros mismos, porque al final el proyecto se ha acabado publicando en open source, todos los materiales y todos los esquemas y las instrucciones para hacerlo posible están en el dominio público, por lo tanto es un instrumento que es de todos. Y bueno, pues eso, hoy explicamos un poco qué es, cuál es el funcionamiento y haremos un par de demos barra concierto que explican un poco, o que demuestran un poco las posibilidades expresivas del instrumento. Yo soy Santi Vilanova, parte de PlayModes. Estoy con Eloy Maduel, que hoy está a la asistencia de realización. Bien, habitualmente somos un dúo de humor, pero hoy somos un dúo de youtuber realizador, así que vamos a ver si lo conseguimos. Vale, pues igual empezamos, ¿no? Y os explico un poco de qué va esto del sonógrafo. Igual lo primero vamos a hacer aquí un momento hormiguero. Tengo una webcam. Esto que veis aquí es el sonógrafo, ¿no? Esto veis que es un maletín, es una caja de madera que tiene algunos botoncitos, tiene un espacio para un folio de papel, tiene algunos botones, tiene algunos controles que nos permiten modificar el sonido que está produciendo el sonógrafo en directo. Nosotros en una nueva versión, en la versión en la que estamos trabajando, que todavía, o que en su momento, en las 20 unidades que están funcionando en la comunidad valenciana, esta característica todavía no estaba, pero nosotros la hemos añadido en esta nueva versión y, de hecho, en la versión que ofrecemos dentro del paquete open source. Veis que hay esta lucecita que es lo que nos permite desiluminar el dibujo y luego tiene una serie de conexiones por aquí. Bueno, una que es la conexión eléctrica, que es esta que nos va a dar chicha al instrumento. Esta de aquí, que es una conexión de un ratón, de un mouse, ahora os explicaré para qué. Y luego en la otra parte tenemos un conector de audio y un conector de vídeo. Esto es un conector mini jack de audio y esto es un conector HDMI de vídeo. Esto es porque esto es un instrumento audiovisual, es decir, es un instrumento que no solo sirve para hacer música, sino que sirve al mismo tiempo para hacer música y para hacer imagen. Y, de hecho, ya lo veréis, que el concepto fundamental del sonógrafo es transformar las imágenes en música. Por eso tenía sentido que este instrumento pudiera trabajar con las dos cosas o pudiera usarse no solo en el aula, sino también para hacer un concierto en un escenario, conectándose a un proyector, conectándose a un sistema de sonido. Es decir, que más allá de la herramienta educativa, también es una herramienta performática. Entonces, a modo de demo así, un poco ágil. Cuando encendemos el sonógrafo, lo que vemos es que si tenemos conectado un proyector, lo primero que ocurre es que vemos esto de aquí. Veis en la pantallita pequeña, de arriba a la derecha, si tenemos conectado el sonógrafo a una tele o a un proyector, vemos como esta imagen, que es lo que está capturando esta cámara de aquí, esta cámara que veis todos aquí. Esta es la imagen que captura la cámara. Esto que veis, a ver si pongo el dedo aquí, esto. Esta imagen que veis aquí es lo que captura la cámara. Y veis que aquí hay unas bolitas verdes que con el mouse, con el mouse que se le puede conectar al sonógrafo, estas bolitas verdes yo las puedo mover. Esto básicamente es como la rutina de calibración del sonógrafo. Nos permite, perdonad que empiezo con una cosa súper técnica, pero creo que es, para entender el funcionamiento, creo que está bien, está bien que lo sepáis. Con estas bolitas yo lo que hago es definir cuáles son las cuatro esquinas de la imagen con la que voy a trabajar. Una vez las tengo posicionadas, estas bolitas en las cuatro esquinas, con el botón de la derecha del mouse, salgo de este modo de calibración y ya estoy en el modo de funcionamiento del sonógrafo. Y a partir de aquí, vamos a ver esto cómo funciona. Es tan fácil como, por ejemplo, con un rotulador, si yo hago una línea diagonal, veis que he hecho una línea diagonal, ahora no parece que ocurra nada, porque es que antes de que ocurra algo, yo tengo que apretar este botón de aquí, que veis que tiene como una camarita de fotos, cuando aprieto este botón, se captura la imagen y veis que hay una línea roja que va atravesando la imagen. ¿Veis que ahora suena un pitido? Vale, lo que estaba ocurriendo es que el sonógrafo está analizando la imagen y transformando los trazos de este dibujo en música. A partir de aquí, yo puedo hacer muchas cochinadas. Por ejemplo, puedo hacer un acorde. O puedo trabajar con objetos. En lugar de trabajar con dibujo, puedo trabajar con objetos. Tiene una función, que es este botón que acabo de apretar ahora, que justo veis que lo he apretado en un sitio, cuando la línea roja ha pasado por un sitio donde no hay dibujo y se ha silenciado. Bueno, eso es porque justo en este espacio no hay información visual, por tanto no hay información musical y queda en silencio. Este es el botón de congelado. Este es el botón de congelado, que es uno de los tantos controles que encontramos en el sonógrafo. Vamos a ir uno por uno. El congelado. Ahora voy a intentar congelar en un sitio que no sea silencio. Tenemos también un botón de velocidad. Tenemos también un botón de velocidad. con el que podemos mover el cabezal de lectura. A priori, lo que hemos escuchado es como una traducción directa del espectro visual al espectro sonoro. Pero a partir de aquí podemos hacer como varias manipulaciones para que esto suene un poco más musical. Con este botón que veis aquí, ahora tengo este dedo aquí porque lo tengo congelado para no taladraros con los pitidos. Si aprieto este botón amarillo de aquí, veréis que van a aparecer unas letritas abajo a la derecha, en la pantallita de abajo del sonógrafo, van a aparecer unas letritas que nos indican en qué escala estamos. Vais a verlo. Y mientras tanto, voy a cambiar de papel. Vamos a hacer algo... Veis que ahora estoy en una escala pentatónica. Puedo cambiar. Ahora he cargado una escala que se llama Irahoshi, que es una escala pentatónica japonesa. Ya veréis que tiene una sonoridad un poco diferente. De nuevo. ¿Vale? Veis que en directo podemos ir manipulando todos estos aspectos. La escala con la que trabajamos, la velocidad, el congelado... Luego hay otro botón que todavía no lo hemos visto, que va a ser este de aquí. Veis que aquí ya pone transposición. Esto lo que va a hacer es transponer, es decir, subir o bajar de tono el audio actual. Si, por ejemplo, me voy a alguna parte y lo voy a congelar ahí. Vamos a ver. ¿No? Lo congelo aquí. Si ahora aprieto el botón de transposición... ¿Veis que a medida que subo bajo esta ruedecita puedo transponer? Y esto puede ocurrir sin congelar, obviamente. De hecho, esto... De hecho, este efecto de transposición lo notaríamos mucho si hacemos una línea horizontal y veis como estamos modificando el sonido de esta línea horizontal. Yo aquí igual me estoy dejando algunas cosas básicas que a nivel didáctico son posiblemente de las más interesantes que trabajar con los alumnos. La primera es que en el fondo el sonógrafo es como un espectrograma. Sabéis que la clásica representación espectrográfica o sonográfica de un sonido tiene en el eje de las X tenemos el tiempo, es decir, más a la izquierda es más al pasado, más a la derecha es más al futuro, y en el eje de las Y tenemos la altura tonal, es decir, abajo es más grave, arriba es más agudo. Si hacemos una prueba colocando dos palitos, uno por abajo y uno por arriba, vamos a ver enseguida cómo... Esto es un sonido agudo y esto es un sonido grave. Y obviamente, ya lo hemos ido viendo porque es uno de mis ejemplos preferidos, esto es una progresión tonal ascendente. Y esto es una progresión tonal descendente. Por tanto, aquí hay una cosa de la que sacar jugo a nivel didáctico, que es hablar sobre tono, sobre tonos agudos y tonos graves. Luego, antes ya lo introducía, pero en la música muchas veces trabajamos con estas tríadas, con estos acordes tríada, cuando estamos cuantizados a una escala, como ahora que estamos cuantizados a Irahoshi, si montamos una, si apilamos tres palitos, uno no lo veis, si apilamos tres palitos, lo voy a poner aquí para que lo veáis, si apilamos tres palitos, en realidad estamos haciendo un acorde tríada. Si yo capturo esta imagen, vamos a buscar que sea más bonito. Bueno, diría que hay algún unísono. Aquí está guay. Vale. No, por tanto, aquí tenemos un acorde unísono. Ahí tenemos un acorde tríada. Que de nuevo lo podemos cambiar de escala al vuelo. Por tanto, aquí hay un montón de cosas que a nivel didáctico pueden tener su interés. Luego, también a nivel rítmico. Es decir, ¿cómo podemos crear un ritmo? Pues yo creo que hay un concepto básico que es el de la periodicidad. Es decir, ¿cómo introducimos? Vamos a salir del 4x4. Y vamos a hacer... A ver... Si aquí espaciamos tres figuras geométricas... Un poquito más por aquí, un poquito más por aquí. Es decir, el espacio que hay entre... Este espacio hasta llegar aquí debe ser igual que este espacio, que este espacio. Si yo ahora capturo esto... Le doy un poco de velocidad... Estoy haciendo una pulsación periódica. Y a partir de aquí podemos construir ritmos... Ritmos melódicos o ritmos armónicos más o menos interesantes. Por ejemplo, si en medio de cada agujero yo coloco una cosa un poco más aguda. Y aumentamos todavía más esta rejilla rítmica. La hacemos un poco más rica. Todo esto es intentando pensar en recursos didácticos. De hecho, esto luego os lo enseñaré. Pero hay toda una guía didáctica en la que este tipo de ejercicios están más o menos documentados. Es muy divertido. Es muy divertido, la verdad. Aquí, buscando palitos. Si ahora capturo esta nueva imagen... Bueno, es orgánico. Es decir, no está cuantizadísimo a una rejilla. Porque esto no es un programa de ordenador donde todo está súper encajado. Sino que aquí juegan la organicidad y la manualidad. Pero ya veis, ya entendéis un poco el sistema. Y a partir de aquí tenemos un ritmo. Ah, pues le vamos a añadir una progresión. De hecho... De hecho... A efectos prácticos, ¿no? Con una demostración más o menos rápida, sencilla. Esto es lo que en las escuelas de la comunidad valenciana han estado trabajando durante estos años. Ya veis que es una cosa como muy sencilla. Que está hecha de forma robusta. Pues obviamente tiene que aguantar la guerra de las clases de primaria. Habitualmente esto se ha trabajado con una de estos instrumentos por aula. Estamos hablando de un instrumento para 15, 20 niños. La experiencia ha funcionado muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con cómo ha ido todo esto. Y bueno... Entonces, a partir de aquí... Yo lo que os quería enseñar también era la documentación. Os he hablado un poco de la guía didáctica. Que es esto que tengo aquí. Ahora os la enseñaré en digital. De hecho, esto también está en Creative Commons y se puede descargar. Esto es la guía con todos los ejercicios y la documentación un poco de la propuesta. Ahora os lo enseñaré en digital porque así es un poco precario. Vale. Entonces, vamos a ver. La fórmula... Es decir, todo esto... Diría que en Red Planea también hay mucha cosa alojada. Igual Pedro os puede pasar el link a toda esta documentación en Red Planea. Nosotros también lo tenemos en nuestra propia web donde vamos concentrando todos los proyectos y todas las cosas vinculadas con Sonograph. Es esta URL que tenéis aquí abajo a la derecha. Y entonces aquí tenéis un montón de documentación. Tanto documentación de imagen con ejemplos de conciertos que hemos hecho nosotros. Con un vídeo que explica un poco el funcionamiento del Sonograph a grosso modo. Dijeríamos que no es un tutorial, sino que es como un vídeo... Tampoco quiero decir de promo porque no es de promo. Pero es un resumen rápido de qué es el Sonograph y cómo funciona. Y luego también un resumen que hizo Planea con algunos de los testimonios de los niños y de los profesores que han estado utilizando el Sonograph en el aula. Además, aquí tenéis la guía educativa que la podéis descargar en catalán o en castellano. Y luego un montón de fotografías con las que podéis ver en detalle cómo es el Sonograph. Para entender un poco todo lo que os lo he enseñado con la webcam, pero aquí igual lo podemos ver un poquito mejor. Esto es el conjunto Sonograph con estas fichas. De hecho, estas fichas que veis aquí formaban parte del paquete también. Nosotros entregábamos una caja con estas fichas cortadas con CNC para poder hacer composiciones rápidas. No simplemente dibujando con rotuladores, sino también a través del collage. En el paquete original que hicimos con la comunidad valenciana había unos altavoces y un pequeño proyector. Aunque en realidad cualquier altavoz que se pueda conectar por el cable mini jack y cualquier televisor, pantalla, proyector que se pueda conectar a través de HDMI nos funciona. Y aquí, bueno, pues varias imágenes de un poco más de detalle del Sonograph con el logotipo en la caja que lo llevaba. Una cosa que no he explicado, este instrumento está basado en Raspberry Pi. Raspberry Pi es un pequeño, es como un microordenador que sirve para, ¿no? Bueno, que sirve para hacer este tipo de cosas, ¿no? Los instrumentos o control domótico o control de riego, ¿no? Este tipo de cosas. O emuladores de videoconsolas, ¿no? Sirve para un montón de cosas la Raspberry. Y en este caso, el cerebro dentro del Sonograph es una Raspberry, ¿no? Dijeríamos que esto es el Sonograph por dentro, ¿no? Es lo que se ve por dentro de... Si obriéramos la tapa, es lo que veríamos. Los distintos controles, la cajita con las fichas, ¿no? Con las fichas de madera. Bueno, varios ejemplos aquí con el mouse conectado, los botones, etcétera, etcétera. Un esquema de las distintas partes, las conexiones, bueno, en fin, ¿no? Todo esto, los materiales los encontráis desde nuestra web. Y aquí hay una cosa interesante, y esto es bastante reciente, que es el repositorio de GitHub. Os decía que esto es un proyecto open source y que está liberado, que está en el dominio público para que quien quiera construirse un Sonograph lo pueda hacer, ¿no? Lo puede hacer siguiendo una serie de instrucciones. Este repositorio de GitHub, que es esto que llegaríamos aquí, aquí nos podemos descargar todos estos ficheros que incluyen los archivos para impresión 3D, la guía de montaje paso a paso, los ficheros de corte CNC, materiales extra, materiales de grabado, esta guía didáctica que os enseñaba antes, la lista de materiales, fotografías, los esquemas de cableado, ¿no? Todo eso está aquí. Es decir, en teoría, con toda esta información, hay lo suficiente como para hacer una réplica exacta de la máquina que nosotros tenemos aquí y con la que estamos trabajando hoy. Para que veáis un poco... Eso no significa que tengáis que hacer una réplica exacta, y de hecho esta es la gracia también de tenerlo liberado en el dominio público, es que cada uno de vosotros puede hacer su propia versión del Sonograph. Es decir, si entendéis más o menos, al final lo básico es la Raspberry Pi, es el ordenador y los botones, ¿no? Y la cámara. A partir de aquí, da igual si lo ponéis en una caja de madera o en una caja de cartón, o si no lo ponéis en una caja y lo ponéis con un trípode o con un flexo de estos, con un brazo articulado, cada uno, pues, según sus recursos y según su imaginación y según sus necesidades. En todo caso, nosotros ofrecemos estos materiales, que son los que nosotros utilizamos para construir el Sonograph, que son las piezas en 3D, luego hay esta guía de montaje, paso a paso. Esto fue una aportación, una contribución de una persona, de un maestro en Italia, que se construyó uno, nosotros no lo conocíamos, llegó, ¡eh, que me quiero construir uno! ¿Cómo puedo contribuir? Ostras, pues, ¿no? Nosotros le ayudamos en el proceso y él a cambio contribuyó con esta guía paso a paso, con fotografías, con todo el despiece de todos los materiales necesarios y con todos los pasos a seguir para poderse construir el Sonograph, más o menos una copia exacta de lo que nosotros tenemos aquí. Aquí hay todos los pasos que hay que hacer para conectar la Raspberry con los distintos botones, para subir el firmware, etc. Aquí está todo explicado paso por paso. Como os decía, también hay las piezas de corte, los ficheros para el corte, el logotipo, las distintas piezas para hacer el logotipo, las distintas piezas para hacer estas fichas con las que he trabajado antes. Bueno, un millón de cosas. Hay un montón de cosas, ¿no? Es decir, el grabado de los botoncitos sobre la madera. Yo creo que es un proyecto, es decir, es un proyecto que no es rápido de hacer. No es difícil porque, ¿no? Al final está todo bastante masticado y complejo no es, pero sí que tiene muchos pasos. Yo creo que es un proyecto que es chulo como para hacerlo en colaboración entre los maestros de tecno, de tecnología y los maestros de música. Es decir, igual es un proyecto que se puede trabajar en conjunto. Total, que aquí tenéis todo esto. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ah, ¿cuánto? A nivel de materiales, creo que son unos 200, diría que son 230 euros, ¿no? Todos los materiales para hacer una réplica exacta de esto que tenéis aquí, ¿no? Eso incluye la caja de madera, la Raspberry Pi, los botones, la pantallita, ¿no? Más o menos son 230 euros. Eso hace cosa de unos meses con la inflación y todo el rollo. Igual la ha subido un poco, pero por ahí anda, ¿no? En materiales son unos 230, 250 euros. Ahora bien, horas hay unas cuantas, ¿no? Es decir, horas de trabajo hay unas cuantas. También nosotros no contamos, esos 230 euros no incluyen si os cobran por hacer un grabado en láser o si os cobran por hacer un corte, ¿no? Un corte en madera o si os cobran por hacer una impresión 3D. Ahí nosotros nos perdemos porque eso es material que nosotros tenemos en el estudio y no sabemos en el mercado que puede costar, ¿no? Ese tipo de operaciones. Pero a nivel de materiales de compra, por ahí andamos, por unos 200, por unos 250 euros. Vale. Hasta aquí, ¿no? Esto es el proyecto, el proyecto Sonograf, tal cual se entregó a las escuelas de la Comunidad Valenciana. Pero a lo largo de este año, año y pico, en el que, ¿no? El proyecto ha seguido evolucionando más allá del proyecto Sonograf original que vimos en las escuelas, nosotros hemos creado, ¿no? Le hemos añadido algunas cuantas funcionalidades nuevas. Una que a nosotros nos gusta mucho porque, bueno, porque nos permite ir un poco más allá de los sonidos que tiene la Raspberry, ¿no? Estos pitidos que escuchábamos antes, ¿no? Que es un tipo de síntesis sonora como muy básica, nos permite ir un paso más allá, ¿no? Y generar sonidos un poco más bonitos, ¿no? Entonces, os voy a enseñar este modo beta, veis que aquí, ¿no? En la pantalla que estamos compartiendo ahora, ahí tenéis arriba, ¿no? Aquí tenéis, ¿no? El cabezal, ¿no? Lo que está leyendo el Sonograf, aquí la imagen del Sonograf, y esto de aquí, que es un software extraño, ¿no? Que está en mi ordenador. Vamos por pasos. Lo que está pasando es que en estas nuevas funcionalidades del Sonograf, lo que hacen es que el Sonograf emite una red Wi-Fi, ¿no? Es decir, nosotros nos vamos a poder conectar a una red Wi-Fi, si tenemos un ordenador cerca del Sonograf, veis que aquí ha aparecido una red que se llama Sonograf, yo estoy conectado a esta red, y desde el momento en que tenemos un ordenador conectado al Sonograf, el Sonograf va a estar enviando todos los datos de análisis de la imagen y de los botones, los va a enviar a este ordenador con el que estamos conectados. Y estos datos los vamos a poder utilizar para hacer música de mil millones de maneras diferentes, ya no simplemente constreñidos a las capacidades de la Raspberry Pi, que es este pequeño ordenador que hay aquí dentro, sino que ya con toda la capacidad de cómputo que tienen los ordenadores más gordos, ¿no? Como el portátil que yo tengo aquí. Entonces, aquí lo voy a encender. Vale, entonces, si yo ahora aquí hago lo mismo que antes y pongo un objeto, ¿veis que estos sonidos ya son un poco diferentes a los que... Sí, exacto. Ahora, ahora quien está sonando, ¿no? Es decir, el sonido ya no lo sacamos a través de... Ya no lo estamos sacando a través de la salida de audio del Sonograf, sino que sale a través del ordenador. Y aquí lo que está pasando... Aquí lo que está pasando... Voy a pararlo un momento, si no nos vamos a volver locos. Aquí lo que está pasando es que estamos recibiendo los datos aquí y transformándolos en sonido. Fijaos, fijaos, por ejemplo, fijaos, por ejemplo, en esta pantallita de aquí, ¿no? En esta barrita negra. Esta barrita negra de aquí es tal cual el análisis de la imagen por allá por donde está pasando el cabezal. Y yo estos datos los estoy utilizando para controlar este sintetizador. Voy a ir un poco más rápido. fijaos como en las teclas estas del piano aquí se van activando en función, ¿no? A medida que esta línea roja va avanzando por la imagen. De hecho... ¿Vale? Por tanto, ahora el generador de sonido es el ordenador. El sonógrafo lo que está haciendo es analizando la imagen y mandar estos análisis al ordenador, que es quien genera el sonido. Claro, esto nos permite un tipo de composición musical más sofisticada que con los sonidos embedidos en Raspberry. A partir de aquí, esto es más o menos la explicación básica de las funcionalidades del sonógrafo. Y antes de haceros una demostración barra concierto, tampoco os esperéis aquí un concierto de Beethoven, pero sí una pequeña cosa con la que entenderéis las capacidades del bicho. Antes de pasar a este concierto, igual estaría bien si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, pues igual es el momento para ello. Igual después del concierto también lo podremos hacer, pero si en este momento tenéis alguna duda, pues sería ahora. Si alguien tiene alguna pregunta, se puede activar la cámara y el micrófono sin problema para que nos vean Eloy y Santi. Había por aquí una propuesta de Pau, si quieres decirla, porque la entiendo, pero en valenciano aún no lo hablo. Bueno, creo que Pau ya no está, ha salido, pero bueno, decía más o menos que sería interesante, que como veíais, la cuestión de establecer como una colaboración entre escuelas e institutos, porque los institutos tienen ya incluso impresoras láser y cortadoras láser y tal, y que pueda ser como una forma de conectar a ambos. A mí me parece una magnífica idea, entiendo que a vosotros también. Sería muy guay, sería muy guay. Bueno, de hecho, la porosidad entre primaria y secundaria sería muy bonito. Es decir, que los mayores ayuden a los pequeños a construirse un instrumento, pues sería muy chulo. Y sí que es verdad que muchas veces en secundaria tienen más recursos y el tema de tecnología lo tocan de una forma más profunda y sería muy chulo. Y de hecho también diría, yo no sé cómo está en las ciudades por ahí, no sé si lo hay en todas las ciudades, pero sí que sé que hay sitios donde hay laboratorios de fabricación ciudadana o algo así, es decir, espacios de fabricación que más o menos a precios populares hay este tipo de servicios de corte CNC, de impresión en 3D y no sé qué. Y también sería una cosa chula, es decir, esta mezcla de esfera pública, esfera semiprivada y cosas colaborativas sería muy bonito. De hecho, también diría que el encargo a priori, originalmente era un proyecto orientado a niños de primaria o alumnos de primaria y funciona muy bien con alumnos de primaria, pero es que para los mayores es muy guay también. Es decir, el otro día hicimos una presentación en el SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, que es ya gente universitaria, dijéramos, y le veían mil opciones y lo veían como un instrumento para ellos también. Es decir, que no es solo una cosa para niños, sino que trabajado con un cierto nivel de profundidad puede servir tanto para los pequeños como para los mayores. Así que me parecería ideal esta cosa con secundaria, colaboración con secundaria, estaría muy chulo. Pau se ha vuelto a conectar, nada, te hemos trasladado tu pregunta y a todos nos parece maravillosa esa idea. Carlos, no sé si quieres decirla tú o la leo directamente. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, me encanta verlo en funcionamiento porque lo tenía fichado de fotos y de información así por internet, pero no lo había visto todavía en la práctica. Quería preguntarte, Santi, si en la propia Raspberry si se podría programar otro tipo de sonidos, porque no sé si usas un tipo de onda determinado o la Raspberry solo tiene un tipo de onda. Sí, sí, estos son ondas sinusoidales, ¿no? Es decir, es lo más elemental. Y son ondas sinusoidales porque lo que estamos haciendo es capturar una imagen de 720x576 o de 640x480 píxeles. Eso quiere decir que nuestro cabezal de lectura, esta línea roja que va atravesando la imagen, tiene 480 píxeles de alto. Y entonces lo que tenemos es un banco de osciladores sinusoidales, un banco de 480 osciladores sinusoidales. ¿Qué pasa? Que los osciladores sinusoidales son los más baratos, ¿no? Es decir, son los que a nivel... Los más baratos quiere decir los que menos capacidad de cálculo necesitan. Si quisiéramos poner en lugar de 480 ondas sinusoidales, quisiéramos poner 480 ondas de sierra, el ordenata se quedaría un poco más loco que con 480 ondas sinusoidales. Es una cuestión de eficiencia. Ahora bien, nadie dice... Y de hecho era una cosa que no la hemos probado, pero que la queríamos probar. Nadie dice que en lugar de hacer tantas, ¿no? 480 parciales, ¿no? Esto sería como un tipo de síntesis aditiva, ¿eh? Es decir, en lugar de hacer 480 parciales, pues analizáramos 80, ¿no? Es decir, un piano tiene 88 teclas. Pues a lo mejor la imagen, ¿no? El análisis, ¿no? Primero reducimos la imagen a 100 por 80 y simplemente, ¿no? Analizamos 80 filas. Nadie dice que con 80 sí que podamos ir a sonidos un poco más trabajados o un poco más sofisticados. Ondas de sierra, ondas cuadradas o incluso este modo beta que yo os he enseñado, que lo trabajamos con el ordenador, que se puede hacer directamente en la Raspberry, ¿no? Es decir, hay un montón de instrumentos virtuales gratuitos, open source y todo lo que haga falta para Raspberry y seguramente podríamos tener una versión de Sonograph que en lugar de usar síntesis con ondas sinusoidales, lo que hace es que genera MIDI y controla un sintetizador complejo que hay dentro de la Raspberry. Es decir, todo embedido dentro del Sonograph, pero con sonidos guapos, ¿no? Y añadirle un botón al Sonograph, que es el botón de cambio de preset, ¿no? Con el que si estás en el preset 1 es sonido de piano, si estás en el preset 2 es sonido de violín y si estás en el sonido 3 es preset de mono gritando, ¿no? Lo que sea dentro de los bancos de sonidos que hay en este tipo de plugins gratuitos. En teoría, esto debería ser posible y en teoría esto lo debería aguantar la Raspberry 4 si reducimos el tamaño de la imagen. Esta es una de... Este es como... ¿no? Todo esto está flotando y todo esto es posible. Y este era uno de los motivos de abrirlo al open source. Es decir, no, vamos a abrirlo al dominio público y como hay gente muy espabilada que es capaz de leer el código y entenderlo, vamos a ver si aparecen este tipo de aportaciones. Nosotros estamos deseando que gente curiosa como tú, ostras, entre, lo modifique y lo aporte de nuevo a la comunidad. Que todas estas modificaciones se vayan retroalimentando y se vaya creando un repositorio de los distintos usos que puede tener el sonograf más allá de los pitidos, ¿no? De los pitidos originales que tenemos ahora. Pero sí, la respuesta corta es sí, se podría, pero hay que programar. Pau, de nuevo, propone que sea compatible con Monome Norms, que también está basado en Raspberry, no sé si lo conocéis. Yo no sé cómo funciona... No sé, Pau, si quiere hablar... Monome es aquella cosa que tiene muchos botoncitos, ¿no? Que tiene un montón de botones. Sí. ¿Y cómo lo imaginas esto, Pau? Es decir, no, porque son como dos interfaces muy diferentes, ¿no? Monome es como una especie de controlador MIDI, al final. Norns, Monome Norms, no, es que yo no piloto mucho, no sé exactamente qué es. ¿Me escolté ahora? Sí. Ah, vale. Sí, bueno, Monome Norms es un microordenador basado en Raspberry Pi, y bueno, simplemente lo que dentro de este mini ordenador, pues, se crean scripts o aplicaciones por parte de la comunidad, en el que, pues, hay, desde secuenciadores, sintetizadores de todo tipo, generadores algorítmicos, etcétera. Entonces, yo supongo que sería una cuestión de adaptar el software que ya se ha creado para el sonógrafo y simplemente que conectarle, pues, eso, porque como está basado en, como lleva también una Raspberry Pi, pues, conectando la cámara o lo que sea, pues, crear una especie de mini sonógrafo sin necesidad de tener una caja, ya que este mismo dispositivo, pues, tiene ya tres botones y tres knobs, y, aparte, pues, le puedes conectar cualquier otro tipo de controlador MIDI. No sé, ya lo experimentaré, pues, a ver, y me informaré. De hecho, de hecho, es que no, ya os lo decía, que no, el formato caja es accidental, ¿no? Es decir, al final lo importante es la cámara y los botones, ¿no? Y si, claro, como Monome, ¿no? Monome Norms ya tiene estos botones, pues, sería muy guay, ¿no? Poderlo aplicar aquí. Lo que me parece más interesante, y no lo conozco mucho, pero sí que he entrado, ¿no? En los forums, porque hay cosas que me interesan de SuperCollider y de programación y así. Y creo que lo más interesante de esta propuesta es, precisamente, la comunidad, ¿no? Es decir, la comunidad de, ¿no? Que funciona casi como, ¿no? O funciona como una comunidad open source, ¿no? O como una comunidad en la que se comparte conocimiento y, no sé, se comparten scripts, se comparten sintetizadores. Y en ese sentido, me parecería una casa magnífica para el sonógrafo, ¿no? Es decir, un espacio en el que gente espabilada que, ¿no? Que trabaja con diseño de síntesis sonora y, ¿no? Y con cacharreo que pueda, ¿no? Que pueda coger este, ¿no? Este código y esta funcionalidad y adaptarla a sus necesidades y tener esta comunidad, ¿no? Haciendo vibrar toda esta información de una forma, de una forma un poco orgánica, ¿no? Para no dejarlo, ¿no? Para no dejarlo semi-muerto. Eso sería muy guay. Y creo que, además de Monomenorns, diría que hay, ¿no? Hay unas cuantas comunidades de este tipo. Y como, ¿no? Justo es muy reciente también la salida al dominio público de Sonograf, todavía estamos un poco mareados y no sabemos muy bien hacia dónde tenemos que inscribirlo, ¿no? O dónde hay que compartirlo. Pero, pues, la propuesta me parece muy guay. Igual es para plantearse, ¿no? Hacer como un post oficial AI que tenemos esto. Si alguien quiere echarle mano, estaríamos encantados. Yo tenía una pregunta que haceros. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿funcionaría sin la Raspberry? Quiero decir, ¿sería capaz de funcionar el software de alguna manera como conectándolo a cualquier ordenador con una cámara y que hiciera, digamos, el software? ¿Eso necesitas la Raspberry? No, de hecho, lo tenemos hace muchos años, ¿no? Tenemos desarrollado la sonificación de la imagen, ¿no? Es decir, captura de una imagen, bien sea a través de cámara o bien sea leyendo un archivo PNG y la sonificación de eso, eso ya funciona en un ordenador. Lo que pasa es que funciona con software propietario. Es decir, está desarrollado en MaxMSP. No tenemos un desarrollo hecho con código libre, dijéramos. Bueno, tenemos este, sí, tenemos el de Raspberry. Lo que pasa es que no lo tenemos compilado para Mac. No lo tenemos, no, no está compilado fuera de Raspberry. Diría que durante el desarrollo, Edu sí que tenía algún, ¿no? Algún prototipo que funcionaba en Mac y tal, pero no hay un release oficial de esta aplicación para Mac o para PC. Aunque sí, no sería demasiado complicado, ¿eh? Igual es mirárselo, igual es dos o tres días de enredar y hacerlo funcionar. Pero en principio, ¿no? Es decir, el código que hay aquí dentro está preparado para ser compilado en otras plataformas o no debería costar mucho esfuerzo. Y nosotros ya tenemos cosas anteriores que también lo hacen, aunque son código, aunque están hechos en plataformas de código propietario. Pero sí, ¿no? Si alguien tiene mucho, mucho interés. Y sobre todo, ¿no? Y aquí es donde está la madre del cordero. Si alguien quiere colaborar, ¿no? Es decir, si tenemos desarrolladores que quieren colaborar en hacer esto posible, nosotros encantadísimos de abrir toda la documentación y ayudar a hacer todo esto. Perfecto. Pues, no sé, si alguien tiene alguna duda más, si no, queremos escucharos y ese pequeño concierto... Pues vale, pues ahora es cuando yo os enseño qué se puede hacer con esto. Esto es solo un pequeño ejemplo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. y... ¿Veis... y... y... más grande, y... 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 y...